Hola, ¿qué tal amigos seguidores del Mundo Hispánico? Espero que estén muy bien. Les saluda su reportero Mario Guevara. Nuevamente aquí, ¿verdad? Desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, donde justamente hoy ha sido un día muy difícil, complicadísimo para la comunidad latina en este estado, y es que las autoridades federales hicieron un amplio operativo a escala estatal, donde al menos cinco supermercados de esta cadena, supermercado Jalisco, han sido allanados por las autoridades federales, específicamente el IRS e Inmigración. Este día que básicamente las autoridades vinieron a hacer, por ahí podemos ver que hay varios todavía oficiales adentro, las tiendas están cerradas, las tiendas ahora básicamente dejaron de vender, son múltiples las personas que todavía permanecen en el interior de estos negocios, donde las autoridades federales pues obviamente tienen básicamente el control, podemos ver allá los tienen en las mesas sentados, los oficiales de Inmigración y del IRS son autoridades federales, podemos verlos todavía, los tienen ahí a la mano. en conjunto con la policía local, la policía de la ciudad de Lawrenceville también, esta es una tienda más de las, todos los supermercados que han estado, este día que han sido allanados por las autoridades locales, estatales, federales, perdón. y la policía de la Lawrenceville aquí, como en nosotros, en las otras localidades, la de Guinette, la de North Cross, está apoyando a los efectivos de la fuerza, básicamente del gobierno federal, que en este caso es la Yarese Inmigración, pueden ver las patrullas locales, al fuera de las tiendas, dando seguridad también a los negocios, estas son algunas de las camionetas, en las que las unidades del gobierno federal, se transportan. Placas de Florida. Y pues son múltiples los uniformados, que están adentro de esta tienda, todavía quedan varias personas, retenidas en el interior. Y pues obviamente hay muchas personas, que todavía están preocupadas, por esta situación aquí, en el estado de Georgia. Estos oficiales del IRS, y de inmigración, todavía tienen a varios trabajadores, de estas tiendas, en el interior, los están interrogando, sobre su estatus migratorio, y es muy interesante, que no se los están llevando presos, les están dando una orden, para que se presenten, ante los jueces de inmigración, para que puedan comparecer, básicamente en pocas palabras, les han puesto ya procesos de deportación. Muy importante, verdad, estas son imágenes, tomadas en exclusiva, desde otra tienda, de Jalisco, aquí en el estado de Georgia, donde todavía, los uniformados, están ahí, haciendo una pesquisa, muy a fondo, sobre esta situación, sobre esta situación. Estaba leyendo algunos comentarios, en las redes sociales, y todavía hay gente incrédula, que dice, que no se trata de inmigración, bueno señores, no es una típica redada de inmigración, como la que vimos allá, en Mississippi, tienen razón, pero no, es irresponsable descartar, que no se trata, de agentes federales, de inmigración, cuando en realidad, yo que estoy aquí, yo los he visto, y les he visto sus placas, y sus uniformes, lastimosamente, pues muchas personas, que no están en el lugar de los hechos, se ponen solamente a decir, ah, exageración, están mintiendo, están exagerando, este es amarillismo, pero en realidad, ni siquiera saben el concepto, de este tipo de mensajes, pero, efectivamente, se trata de uniformados, tanto del Ayarez, como de inmigración, en las tiendas Jalisco, esto es aquí, en una plaza, bueno, básicamente, están en cinco, cinco diferentes supermercados, están en North Cross, en Duluth, en Lawrenceville, están en Marietta, en Esmirna, básicamente, son cinco supermercados, los que han allanado, y son muchos, los uniformados, que todavía, están presentes, tienen retenidas, a varias personas, verdad, ahora mismo, me encuentro, en una de estas tiendas, que está cerrada, pueden ver, está cerrada la locación, directamente, está cerrada, no sabemos exactamente, cuál es la causa, de esta pesquisa, pero, todavía, pues, las autoridades, pueden ver, está completamente vacío el lugar, no hay ni un solo cliente, todito, todito, ya fue, básicamente, clausurado, al menos temporalmente, no sabemos cuánto tiempo, va a durar esta, pero, pueden ver, todavía hay oficiales allá, y parece, que ya están terminando, o por lo menos, ya se quieren ir, el hallarés, los investigadores del hallarés, e inmigración, una operación en conjunto, donde la policía local, les está dando respaldo, verdad, esto es, en todas las, en todas las supermercados, el Jalisco, de, de las localidades, de diversas localidades, hola, bien, gracias, y las autoridades, todavía tienen retenida, varias personas en el interior, sabemos de que esto, es una operación grandísima, verdad, a nivel, a nivel estatal, son diversas ciudades, donde este supermercado, ha sido allanado, y pues las autoridades, han, han confiscado muchas cajas, con productos, con, bueno, no necesariamente productos, tal vez con documentos, que posiblemente, ellos quieran implicar, a los propietarios, o a alguien de este negocio, en alguna, situación ilegal, mañana les dejaremos saber, vamos a contactar, al personal del IARES, para que nos dé detalles, sobre esto, y vamos a contactar también, a inmigración, para que nos dé más pormenores, por ahora, esto es lo que está pasando aquí, en este supermercado Jalisco, una tienda, donde aquí, si se puede ver mejor, verdad, se aprecia mejor las autoridades, el trabajo de las autoridades, en este supermercado, en este supermercado, en este supermercado, en este supermercado, es que, las personas que inmigración, ha interrogado hoy, las están dejando, para que se presenten, con un juez de inmigración, el 23 de marzo, las están dejando, para que las personas, literalmente, verdad, puedan comparecer, ante un juez, lo cual quiere decir, que ya tienen órdenes, o bueno, mejor dicho, procesos de deportación, vamos a ver, hay movimiento adentro, si, dice que si, esta inmigración, policía, mira, mira, si, se velo muy bien, por lo cual, después, por lo que, encontraron algo, y este, estaba viendo, lo de los cabajos, ahí por la planta, el cabanajo de la planta, también estaba viendo, saludos, gracias, para las personas, que están conectando, ahora mismo, verdad, estamos en otra localidad, del supermercado Jalisco, que está siendo allanado, este día, múltiples localidades, de esta tienda, está siendo allanada, por las autoridades federales, específicamente, el IRS, inmigración, parece, que todavía hay personas, que no saben, de este negocio, que está haciendo, que está en proceso, porque todavía hay personas, que van tratando, de entrar a la tienda, y obviamente, pues, se dan cuenta, que no pueden entrar, todavía hay gente, que todavía no sabe, de esto, vienen algunos, de los uniformados, ahí, vamos a ver, que sucede, van para allá, para el fondo, que sucede, creo que es uno, de los trabajadores, de este muchacho, sí, y bueno, parece que es un interrogatorio, más, tiene que ver, seguramente, esta señora, con alguno, de los propietarios, posiblemente, la van a interrogar, ahorita, las autoridades federales, parece, que va para largo, esto, y la tienda, está cerrada, temporalmente, verdad, eso es lo que sabemos, por una investigación federal, el IARES, investigando, supermercados Jalisco, en conjunto, con inmigración, los indocumentados, que han sido detenidos, en las tiendas, les han dado, los han dejado salir, pero, les han dado órdenes, para que se presenten, ante los jueces, así es que, su dolor de cabeza, apenas comienza, tienen que empezar, un proceso legal, donde incluso, pueden terminar encarcelados, en las cárceles de inmigración, a la espera de su deportación, porque, eso es lo que ha pasado, en los últimos años, así es que, son detalles, muy interesantes, que hay que saber, verdad, ahora si la puedo mirar, bueno, voy a ver ahí, ve ahí, 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 están, los trabajadores, compartan este Facebook Live, mi gente, aquí, reportando, desde los sucursales, del supermercado Jalisco, hemos monitoreado, todo Metro Atlanta, básicamente, hemos andado, atienda en tienda, atienda en tienda, verificando, cómo está la situación, y esto va para grande, es una pesquisa, grandísima, se nota, de que hay algo, muy grande, que la policía, específicamente, la IARES, e inmigración, quieren determinar, con este supermercado, tiene que ver, seguramente, con cuestiones de finanzas, es evidente, porque está la IARES involucrado, pero, en todos los lugares, en todos los lugares, han pedido apoyo, de la policía local, para que, básicamente, les dé presencia, aquí, en estos lugares, pero, en realidad, la policía local, no tiene nada que ver, en esto, excepto el respaldo, que le está dando, simplemente, es, la inmigración, y el IARES, los que están, detrás de esta pesquisa, y el IARES, una investigación, muy a fondo, que tienen ahora mismo, y ahí, están moviendo objetos, computadoras, y todos, objetos electrónicos, allá, tienen alguna, en un cuarto, allá, donde tienen retenida, a algunas de las personas, tengo entendido yo, pero, ya soltaron a otros, acabo de hablar, con dos personas, fuera de cámara, que soltaron, les dieron órdenes, para presentarse, ante los jueces de inmigración, el 23 de, de marzo próximo, así es que, en tres meses, van a tener que ver la cara, a un juez de inmigración, para que decida, si se quedan aquí, o los deportan, gracias, gracias mi gente, por seguir los videos, de Mundo Hispánico, por favor, compártanlo, déjenle saber a sus amigos, y familiares, que esto todavía no acaba, ya llevamos horas, y horas, desde la mañana, desde las 10 de la mañana, estamos pegados, con esta noticia, y seguramente, va para más, así es que, compartan este video, mi gente, hasta pronto, Dios los bendiga, su reportero, y su amigo, Mario Guevara, recuerde, lo veo primero aquí,